Música Alejada de la televisión y a pleno con sus vacaciones, Susana Jiménez, 74, disfruta de su chacra en Punta del Este y lo hace rodeada de sus grandes amores, Amecha Sarrabeyrous, 56, su hija, y Lucía Celasco, 24, su nieta. Super cómplices, las tres compartieron una tarde donde aprovecharon a tomar sol, e Instagram. Ayudada por Lucía, la diva compartió divertidos posteos en la red social desde su cuenta. Bueno, estamos acá en esta granja que tengo yo, comentó la diva, fiel a su estilo y se puso a molestar a su hija que tomaba sol muy cerca sobre una colchoneta. Pero Mecha se tira en el suelo y está llena de cositas en la cara, mostrala como toma sol, lanzó su, mientras su hija se molestaba por ser filmada por Lucía y gritaba, no, no, te lo pido por favor. Muy bromista. También la conductora mostró la primera foto y un video en pleno juego de su nuevo perro, un cachorro de raza visla. Les presento a Beto, un nuevo integrante de la familia. La familia unida. Los videos de Susana Jiménez y su nieta, Lucía de Relax en la chacra de la diva en Punta del Este. Foto. Instagram Stories.